Bueno amigos míos, comenzamos nuestro programa aquí en la comuna de Quilicura porque nuestras dos invitadas me mandaron un mensaje, me pusieron guau, 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 guau oye, juntémonos a los pies del cerro, porque me dijeron que eran muy deportistas y creo que allá están. Alphadoc presenta Historia Animal. A ver, Mila. Hola César. Hola, ahí están nuestras invitadas. Vamos, venga. Oigan, aquí están las cámaras de mascotas. Ahí enran. Se arrancan. ¿Dónde están? Oigan. Mira. Hola, qué bien. Oye, yo sabía que, o sea, yo me imaginé que eran deportistas pero nunca tanto. Sí, bastante. La verdad que esto lo hacemos a diario, cuatro veces a la semana por lo menos. Nuestras invitadas, oye, pero son, tienen energía, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. No, tienen energía de sobra, te pueden regalar si quieres, ¿ah? Ay, quién. Oye, pero espérate, ¿son iguales? Sí, son iguales porque son la misma raza, César Irlandés, pero no son hermanas, sí. Ah, ¿sí? Son de camadas diferentes. Oye, pero espérate, espérate una cosa, no se quedan quietas, ¿ah? Nunca. ¿No? No. Oye, chiquillas, ¿cómo se llaman? Ain y Ran. Ain, Ran, vengan para acá. A ver. Ella es Ran, la más fracita es Ran. A ver, Ran, a ver, Ran, a ver, mostremos a Ran, Ran, mira. Ahí está Ran. Ahí está Ran. Bueno, menos mal que le pusiste, digamos, collar de distinto. Y aquí está Ain. Ain. Exacto. Ain tiene un año y diez meses y van un añito recién cumplido el martes 20. Ay, pero mira. Oye, cuéntanos. Bueno, tú me decís que no eran hermanas. ¿Cómo llegaron a la historia de ustedes? Mira, la historia de nosotros es bien entretenida, porque nosotros, mi pareja tuvo un cétero en su casa cuando era chiquitito y decidimos tener uno nosotros, pero es una raza que cuesta demasiado encontrarla, demasiado, demasiado. Así que estuvimos un año buscándola, pensamos en traer desde Argentina una, pero salía muy caro. Así que entramos a una comunidad cétero y encontramos a Ain. Y ella fue la primera que llegó a nuestras vías. Aquí está la primera, ya. Ella es la primera, efectivamente. Llegó al mes y medio y una locura. Y Ran la adoptamos en esta misma comunidad cétero y una persona estaba regalando cinco cachorritos y fuimos uno de los afortunados y ahí llegó Ran a nuestra vida. Oye, pero a ver, para aclarar los céteres, céteres irlandés, ¿vienen de Irlanda? Exacto. Ah, ¿vienen de Irlanda? Sí, su historia, ellos fueron creados porque eran cazadores. Sus antepasados son cazadores y ella todavía lo tienen súper arraigado en ellas. No, no sé, sí me he dado cuenta. Mira, incluso son muy activas. De hecho, mira, me bajuñaron. No, 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 no. Exceso de cariño me hicieron, mira, ¿viste? Ahí. Oye, me gusta porque, mira, si podemos ver, tienen como este pelo, o sea, tienen entrepelo muy junto, pero también tienen pelo así como el viento. Exacto. Y si no es un máximo largo, ellas recién a los cuatro o cinco años lo van a tener muy, muy largo. Y tienen un corte de pelaje especial y todo. Recién estaban en las pelucitas inicialmente. Ah, ¿sí? Así que sí. Aquí tienen la fortuna también de vivir muy cerca del cerro, que es una actividad que mucho les gusta, sobre todo a los perros, por el tema de todos los olfatos, en fin. Entonces, mira, vamos a dar una vueltecita. ¿Quieres subir? Subamos, vamos, subamos. Subamos. ¿Por dónde bajamos acá? Por este, que está más duro. A ver, que me guíe, que me guíe. Vamos, ¿por dónde, por dónde, por dónde? No, no, pero por ahí no. Vamos, vamos. No, no te vayas a caer, César. No te preocupes si yo soy todo terreno. No, 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 no. Ay, gran. Yo por eso estoy tan en forma. Claro. Por eso estoy tan en forma, ¿viste? Este es un buen ejemplo. Hay que estar, para estar en forma hay que tener perros que nos ayuden a estar en forma. Hay que tener sed del irlandés. Oye, mira, ¿viste? Oye, que me dio hambre y me dio sed. Tendrá más secreto en su casa, ¿no? Sí, pues obvio. ¿Vamos? ¿Quieres ir? ¿Vamos o no? ¿Quieres verlas tranquilas? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Llegamos. Ya. Llegamos. Vamos. Lo logramos, lo logramos. Ahí sí. Bienvenido al hogar, el único espacio donde están semi-tranquilas. Ah, qué bien. Oye, pero veo que de verdad es de ellos. Sí, sí. Esta casa se transformó cuando ya llegaron. El sillón era clarito, las sillas eran blancas. ¿En serio? Oye, pero aquí se puso, mira, ahí está el sillón, que supuestamente el sillón es para nosotros, las visitas. Finalmente es la cama de... RAND. Ahí está. Oye, ¿qué secretos tienen aquí en la casa? Mira, tenemos bastante secreto. Como te conté en el cerro, AIN busca mucho y tenemos un juego que les entretiene mucho. Ya. Que consta de una pelota. Esta pelota que antes la usábamos para entrenar, pero ahora la usamos para jugar. ¿Viste que ella automáticamente se sienta? Mira, mientras que se sienta, ya. ¿Qué? ¿Jugamos una vez? Bueno, sí, pues a ver muchachamos. ¿Me vas a tener que ayudar así? ¿Ya? Ven, ven, ven para acá. Sit, sit, stay, 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 sit, sit. Ah, ya ves. Toma, esconderla. Es donde tú quieras esconderla. Ah, te cuidas escondidas. Sí. 1, 2, 3. Vamos a dejarla escondida aquí. Aquí está, es la hoja escondida. 4, 5. Vamos entonces. Busca, busca, busca. No sé. Busca, 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 busca. Busca, 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 busca. Busca, busca. Estamos poniendo a prueba. Bueno, el juego original es que esté mucho rato buscando, porque el buscar le genera pensar y eso le genera cansancio. Mucho más que ir al cero, mucho más que correr. Entonces el juego es que ella busque mucho rato y esté mucho rato buscando. Es la idea. Busca, ahí está, ahí. Ahí parece que lo pillo. Ahí lo pillo. Bien. Oye, qué bien ya. ¿Y qué otro secreto tiene? Mira, ellas tienen unos juguetes que les gustan mucho. ¿Cuántos juguetes? Los tengo aquí envueltos porque los nuevos ya, los originales desaparecieron. Pero estos son los juguetes preferidos de ellas. Incluso si abremos uno. ¿Estos son juguetes? Sí, no soy experta etóloga, pero sí funciona. Entonces si quieres puedes abrir el cel y se lo damos. Oye, pero ese es como de un brontosaurio. Sí, les dura muy poco. Se lo puedes dar a cualquiera de las dos porque como no tengo en este momento, yo se los parto generalmente. Pero como este está muy duro, se lo damos y ahí pueden estar. Ahí está. Oye, se han portado tan bien. Son de verdad muy bien portadas. ¿Tú encuentras? Sí. Educadas, además son muy cariñosas. Las queremos premiar. Llegó la hora de premiarlas. Oye, sí, porque se han portado tan bien. Aquí está, oye, Alphadoc, alimento premium, hecho en Chile con, oye, todo lo necesario para que tengan una salud espectacular nuestros queridos animalitos. Muchas gracias. Ahí está, mira. Este es para adultos, razas medianas y grandes. Ahí está con omega 36, pelaje brillante, probióticos. Ahí está para que alimentes. Muchas gracias. Y sigan tan energéticas. Para que sigan subiendo muchos cerros. Esperemos que así sea. Cuando piensas en tu perro y su cuidado, solo piensas en brindarle lo mejor. Y para eso, Alphadoc es la solución. Alphadoc Premium es un alimento elaborado con la fórmula perfecta que combina el amor, el cuidado y una excelente nutrición. Cada ingrediente de Alphadoc fue pensado para aportar lo que tu perro necesita para vivir sano, fuerte y feliz. Entonces, elige Alphadoc Premium, el alimento que cuida y acompaña a tu mascota en cada etapa de su vida. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Alphadoc Chile y haz feliz a tu mascota. Oye, pregunta clave mientras se están entreteniendo ahí, bueno, después de toda esta ruta que hicimos por el cerro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿quiere opinar? Ah, ¿o quiere decir su Instagram? Mira, queremos compartir con todos nuestros amigos. ¿Cómo podemos conocer mucho más de ella? Bueno, si quieren conocer de las aventuras de Ayn y Ran, que tenemos bastante en nuestro Instagram, tienen que seguirnos en Ayn, que es Ayn.ran.ceter y nos van a encontrar ahí en Instagram. ¡Ay, qué bueno! Mira, te vamos a ayudar, vamos a poner ahí en pantalla el Instagram para que las personas que vieron la nota, bueno, se interesen más, aprendan mucho más y hagamos esta gran comunidad. Oye, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y venir a conocer a mis cachorras. La verdad que son dos torbellinos. Espero que lo hayan pasado bien. No se nota, no se nota. Yo sí que tienen alta energía, pero no se nota. Encantamos. Muy, muy, muy felices contigo y bueno, tienen un espectacular cerro para poder recorrer. Oye, nosotros seguimos con nuestro programa porque nos queda mucho más contenido. Muchas gracias. Que les vaya súper, súper bien. Ya, pues nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Alphadoc presentó Historia Animal.